Juan Larrea, j'espère que vous voudrez bien ser payé en continuant cette bagatelle a charlot. La frase no le pasó por alto, evidentemente, sin condolencia, y le irritó a lo largo de la tarde, hasta que le cayó la noche entera encima. Encendieron los farolillos japoneses de la marquesa y se vomitaron dicterios sin medida. Hasta la manera.